En esta mañana queremos hablar Estos son buenos problemas Tenemos un tema no muy popular Y es el tema del infierno No es muy popular Pero sí es una doctrina bíblica Muchas personas no comprenden Lo que es el infierno Y mucho en el mundo Muchas de las creencias en el mundo No incluyen la realidad del infierno En el libro de Mateo Capítulo 23 Versículo 33 Dice serpientes Generación de víboras ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo escaparéis De la condenación del infierno? El infierno es una realidad Es un lugar de condenación Y muchas personas no lo van a poder escapar Sabemos que el único escape es a través de Jesucristo No es a través de una religión No es a través de una creencia No es a través de obtener el mejor comportamiento posible No es tratando de ser un miembro en una denominación Pero es solamente a través o mediante la sangre de Jesucristo Que podemos en verdad escapar el infierno El infierno no es O la tumba no es el infierno Algunas religiones enseñan Que el infierno es la tumba Pero la Biblia nos enseña Que los cristianos Aquellos que son salvos Aquellos que son hijos de Dios No pueden escapar la tumba No podemos escapar la muerte Eso me enseña Que el infierno no es la tumba Porque no podemos escapar Pero sí podemos escaparnos del infierno Mediante Jesucristo El infierno no es el mundo Hay personas que dicen Yo vivo en un infierno Y sin duda que la vida tuya pudiera ser tan difícil Pero tu vida por muy difícil que sea No se puede comparar al infierno El infierno no es un estado mental Es una realidad Es un lugar Y Jesús definió el infierno Como un lugar que es eterno Es un lugar eterno Que contiene fuego eterno Mateo 25.41 dice Apartado de mí Al fuego eterno Eso se encuentra en Mateo 25.41 Y también en Mateo 18.41 Y también en Mateo 18.41 Versículos 8 y 9 El infierno es un lugar Y usted no quiere ir al infierno Usted no quiere ir al infierno Porque usted no es invitado Yo no quiero ir a ningún lugar Donde yo no he sido invitado Y el infierno no es un lugar Donde usted es invitado El infierno es un lugar Donde hombres y mujeres Que han rechazado a Cristo Van a ser echados Es un lugar de fuego Fuego eterno Fuego desconocido por nosotros No es un fuego producido Por gasolina No es fuego producido Por electricidad Es fuego eterno Es un fuego que viene de Dios Ni el diablo puede crear Este tipo de fuego Es un horrible tipo de fuego Es un fuego consumidor Es un fuego que no se puede apagar Es un fuego que no va a terminar Pero será para siempre Para siempre El infierno es un lugar De oscuridad Mateo 25 Mateo 25 Verses 29 Verses 30 Y 30 Y Mateo 22 Verses 12 Y Mateo 22 12 Nos enseña Que el infierno Es un lugar De completa y total Oscuridad y tinieblas Total Oscuridad y tinieblas Lucas 16 Verses 26 Nos dice Que el infierno es un lugar Donde toda la basura De la eternidad Será echada Es la separación De las separaciones Amén Los cristianos y los incrédulos No estarán en el mismo lugar Vendrá el tiempo De la separación Los que creen Que en el final Todos van a terminar En el mismo lugar O la creencia Que nos enseñan Que todos vamos a terminar En un mismo lugar Es una mentira De Satan Es una mentira Del diablo Y tenemos que entender Que una separación Viene Una separación Viene Que será Para siempre Even Even in the eyes Of God We are already Separated Humanamente We might be Sitting In the same Place Quizás Estamos sentados Juntos Eating From the same Table Comiendo De la misma Mesa Sleeping In the same Bed Durmiendo En la misma Cama Pero aun Si estamos Separados Ante los ojos De Dios Mediante La salvación Podemos Cambiarle De lugar Pero la separación Del infierno Es una condición Donde esa separación No se puede Cambiar Es para siempre Lucas 16 Que el infierno Es un lugar De tormento Es un lugar De tormento Terrible Una tormenta Que no se puede Describir Un tormento Es un tipo De tormento Que la lengua Humana No puede Explicar Pero la Biblia Dice Que el infierno Es un lugar De tormento Ahora la creencia Es Que un Dios De tanto amor No va a enviar A nadie Al infierno Aquellos que dicen Esas cosas No han leído Las sagradas escrituras Es más Ya que Dios Es un Dios Santo El infierno Es una necesidad Si el infierno No existiera Dios no sería Un Dios Justo Así que sabemos Que el infierno Existe Por una necesidad Por una necesidad Y repito Es un lugar Donde usted irá Si no eres salvo De tus pecados Tú necesitas ser salvo De todos tus pecados No de los pecados Que a ti no te gustan O te agradan Pero de todos los pecados Porque el pecado Lleva a los humanos Al infierno Y el peor de los pecados Que pudiéramos nombrar No es el único pecado Que lleva a la gente Al infierno Si usted tiene Un corazón sucio Usted va a terminar En el infierno Pero hay buenas nuevas Cristo Jesús Te puede dar Un corazón limpio Usted puede tener Un corazón Just Un corazón Justo O recto Just Justo Santo Limpio Puro Mediante la sangre De Jesucristo Porque el cielo Es un lugar Para la gente santa Y si usted está En pecado En esta mañana Necesitas arrepentirte De tus pecados Venir a Cristo Jesús Ser salvo No simplemente No simplemente Para ser feliz Lo tienes que hacer Para escapar Del infierno Muchos aceptan A Jesucristo Como un medio De alguien Que lo va a hacer feliz Alguien que le va a solucionar Sus problemas Y eso es verdad Pero tenemos que ver A Cristo Jesús No simplemente Como aquel Quien nos va a ayudar En nuestros problemas La realidad Es que Cristo Vino a salvarte Del infierno La razón por la cual Cristo murió En la cruz Es para librarte A ti Y a mí Del infierno Para que usted No tenga que ir A ese lugar Eterno De castigo Así que Dios Es un Dios Amante Porque Él Porque Él ha provisto Una manera Para ti Para que seas librado De la condenación Del infierno Ahora sabemos Que hay algunas cosas Que no estarán presentes En el infierno En el infierno No hay himnos cantados No hay adoración No hay himnos cristianos No hay himnos cristianos No hay himnos En el infierno No hay Biblias En el infierno No hay literatura cristiana En el infierno No hay amigos En el infierno No hay agua En el infierno No hay luz En el infierno No hay niños En el infierno Un lugar sin bebé En el infierno Usted no va a encontrar A los bebés Porque Cristo dijo Que el Reino de los Cielos Porque no han cometido pecado No hay niños jugando No va a haber No va a haber un lugar En el infierno Donde va a haber niños jugando Ahora dice la escritura En Mateo 5 Y esto Quizás esto cause Que usted se atone un poco Y lo pueda sorprender Pero Mateo 5 Y lo pueda sorprender Pero Mateo 5 Pero Dios dijo Que cualquiera Que se enoje Contra su hermano Será culpable De juicio Y cualquiera Que diga necio A su hermano Será culpable Al reconcilio Y cualquiera Que diga Fatuo Quedará expuesto Al infierno Al infierno De fuego Versículo 29 Dice Pero si tu ojo Derecho Es ocasión De caer Ahora no necesariamente El ojo Derecho Suyo Lo tiene que ofender Pero si Lo hiciera Dice Mejor es Échalo de ti Sácalo Y échalo De ti Pues mejor Te es Que se pierda Uno de tus Miembros Y no todo Tu cuerpo Sea echado Al infierno Ahora esta es Una verdad Que mucha gente No acaban De entender No dice Que tu espíritu Va a ser echado En el infierno Dice la palabra De Dios Que tu cuerpo Entero En el día De resurrección Todos Vamos a Resucitar Salvos Y no salvados La resurrección De la vida Es para aquellos Que han puesto Su confianza En la sangre De Cristo Y han nacido De nuevo Y tienen un corazón Limpio Y han comenzado Y terminaron Viviendo una vida Santa Ellos Van a ser Resucitados Para vida eterna Aquellos Que murieron En sus pecados Van a ser Resucitados Y serán Resucitados Y levantados A condenación Ahora aquellos Que murieron Que sus huesos No son nada más Que ceniza Otros comidos Por animales Y otros Ya no existen En forma de cuerpo Porque han muerto Han estado muertos Por mil años Ellos van a resucitar Y si van a resucitar Tienen que resucitar Con un tipo de cuerpo Y con ese cuerpo Van a sufrir La condenación Del infierno Eso es lo que La Biblia enseña Del infierno Es más que El tormento Del Espíritu Es el tormento De un cuerpo Que te va a ser dado Como tu recompensa Por haber rechazado A Cristo Por no haber caminado De acuerdo a su voluntad Ahora eso no sonará Muy bueno Es la verdad Del evangelio El infierno Es incluido En el evangelio Y la Biblia Dice De tal manera Amor Y salmó Que dio A su hijo Unigérito Para que todo Aquel Que crea En él No se pierda Ese es el infierno Que no se pierda Así que hay peligro De estar perdido Para siempre Y perecer eternamente En Apocalipsis 20 Verso 15 Verso 15 Apocalipsis 20 15 Nos dice That death And hell Were cast Into the lake Of fire Que La muerte Y el alas Fueron Lanzados En el lago De fuego Verso 15 Dice el versículo 15 Y el que no se halló Inscrito En el libro De la vida Fue lanzado Al lago De fuego Así que El asunto Aquí es El asunto En la vida Es Que usted Tenga su nombre Inscrito En el libro De la vida Pudiéramos decir Muchas cosas Predicar Muchas cosas Pero esto Aquí está Esta es la regla Que nos va a juzgar A ti Y a mí Si mi nombre Se encuentra En el libro De la vida O no Si su nombre Está inscrito En el libro De la vida O no Ese es el asunto Que tenemos Que dar O confrontar No que si levantamos La mano No que si nos hemos Hecho miembro De una iglesia O denominación Sino Que si nuestro nombre Ha sido inscrito En el libro De la vida Y para que usted Tenga su nombre Inscrito En el libro De la vida Va a requerir Arrepentimiento Bíblico Y tienes que Denunciar A tus pecados Conocidos Y todo Lo que usted Ha hecho Dejarlo Mirarte Hacia Cristo Jesús Como el único Salvador Poner tu fe Y tu confianza Que Cristo Puede Cambiarte Y hacerte Ser Un hijo De Dios Eso es Lo único Que importa Concediente Al juicio Yo sé que Suena muy Infantil Y muy simple Y no es algo Muy profundo Lo cual decir Pero lo profundo De esto es Que es la verdad Sin esta simple verdad Usted no puede ir al cielo Y no importa Cuán bonito Usted luzca En el exterior No importa mucho Cuánto Usted sabe De cuántas cosas Pero la verdad Sigue cierto Que si su nombre No está inscrito En el libro De la vida Usted no va a llegar Eso simplemente Es ABC Si usted no es Salvo De sus pecados Usted no va al cielo Usted puede ser Miembro de dos Tres, cuatro Cinco iglesias Pero si su nombre No está inscrito En el libro Pero si su nombre No está inscrito En el libro De la vida Usted no lo va a llegar Muchas personas Muchos creen Que porque su nombre Está inscrito En un libro De membresía En una congregación Que ellos van a llegar Al cielo Pero usted no va a llegar Así A menos que Dios Mismo Da la orden De entrar De entrar tu nombre En el libro De la vida Usted nunca va a ir Al cielo Usted va a estar Estancado Y se le va a decir Que tú no puedes Entrar en el cielo Porque tu nombre No está inscrito En este libro Así que su mayor Preocupación En esta mañana Debe ser Asegurarse Que su nombre Está inscrito En el libro De la vida Amén Si usted ya tiene Eso Ya Determinado No, no Establecido Y está ya claro Y no tienes ninguna duda Acerca de esto Dios va a trabajar Contigo Y te va a ayudar En el camino Él te va a dirigir En su camino Pero en esta mañana Usted tiene que confrontar La realidad Del infierno Y cómo escaparlo Ahora El infierno Es una necesidad Alguien dirá ¿Quién ha dicho Esta cosa tan terrible? El infierno Es un lugar De necesidad Porque Dios Hizo Al infierno Dios lo creó El infierno No fue creado Por Satanás El diablo No está En el infierno El diablo No está Controlando El infierno El diablo No está Castigando A la gente En el infierno Si tú pudieras Ver con tus propios ojos Cómo luce El infierno En esta mañana Tú verías Que el diablo No está En el infierno Alguien dirá ¿Dónde está el diablo? El diablo El diablo está aquí En esta mañana Diciéndote Que no escuches A este hombre Que está predicando El diablo Es un lugar De castigo Para el diablo El infierno Fue creado Para el diablo Pero el diablo Ha engañado A millones En hacerlos creer Que el infierno Es como un palacio Donde él está Centrado En un trono Donde él tiene Un trillente Se dice Torturando a la gente El infierno No es un lugar Donde el diablo Quiere estar Él no quiere vivir En el infierno Él ni quiere visitar El infierno El infierno Fue creado Por Dios Alguien dice Yo nunca he oído eso Eso te enseña Cuanto tú necesitas Escuchar la verdad Mateo 25 41 Mateo 25 41 Gloria a Dios 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 It says Dice Then shall he say Also unto them On the left hand Entonces dirá También a los de la izquierda Depart from me Ye curse Apartado de mí Malditos Al fuego eterno Preparado para el ángel Y para el diablo Y sus ángeles El infierno No fue preparado Para ti El infierno Fue preparado Para el diablo Pero si usted No se somete Al evangelio Y no se arrepienta De sus pecados Va a ser echado En el mismo lugar Donde va a ser echado El diablo Esta es una verdad Que necesita ser entendida Que el infierno Es un lugar Preparado Para el diablo Ahora la justicia De Dios Y su Severidad Demanda de Dios El infierno Romano 6.23 Romano 6.23 Dice Que la paga del pecado Es muerte Y no es la muerte física Porque todos tenemos que morir Y no es solamente la muerte espiritual Pero es una muerte Donde no hay Retorno Y esa es una muerte eterna Dice la biblia Que el alma que pecare Morirá Apocalipsis 20.14 Se dice La llama del infierno Llama al infierno La llama al infierno Un lugar de tormento y de fuego Y también lo llama La muerte segunda La muerte segunda Ahora la razón por la cual Esto sucede Es porque Dios El creador No va a tolerar rebelión En ninguna parte de su creación Dios tiene el derecho De mantener orden En su creación Y cuando personas se levantan Contra aquello que Dios ha establecido Usted corre el peligro De perder su alma Y terminar yendo al infierno Por eso es que la biblia dice Que el evangelio debe ser predicado A todas las criaturas Y que aquellos que crean Serán salvos Pero aquellos que no Serán condenados La biblia dice Also en John chapter 3 Juan 3 Que la ira de Dios Cae sobre aquellos Que rechazan creer Sin la justicia de Dios No podemos apreciar el amor de Dios La severidad y el amor Trae un balance Al carácter de Dios Dios es todo amor Pero Dios también es todo ira Y trae un balance A su naturaleza Por eso es que en Apocalipsis Vamos a leer esta escritura Apocalipsis 4 y 3 4 y 3 Y Romanos 11 y 22 Vamos a leer primero Romanos Y por favor No se vayan a dormir ahora Porque es peligroso Romanos 11 y 22 Quizás esto no lo haga usted gritar Pero es la verdad Y dice aquí Mirad pues la bondad Y la severidad de Dios Así que Dios quiere que usted vea su bondad El amor de él por ti Como él se preocupó por ti Como él envió su hijo Como él dio su vida por ti Cuanto él te ama Eso lo predicamos el domingo pasado Pero él también quiere que usted vea su severidad Que usted vea los dos Si el amor de Dios no te convence Entonces la severidad de Dios O la ira de Dios Va a caer sobre ti La Biblia dice Que es una cosa Caer en las manos del Dios viviente Caer en las manos de un Dios airado Es peor Que estar bajo la influencia del diablo Porque el diablo Te puede destruir O no te puede destruir A menos que Dios se lo permita Pero ¿Quién va a controlar a Dios? ¿Quién le va a decir a Dios tú solamente puedes ir hasta aquí? Cuando el diablo está bajo la autoridad y el poder del dios mismo El diablo no es nada más que una herramienta Él no es Dios Él solamente es Dios en los ojos de aquellos que le adoran y le sirven Aquellos que le sirven mediante falsas religiones Por medio de falsas identidades Mediante falsas enseñanzas o creencias Witchcraft Brujería Voodoo Voodoo Amen Idolatría Spiritualism Todo tipo de espiritismo Amen The stars Las estrellas Or the psychics Los psíquicos That's how you worship the devil Así es como usted adora al diablo We have a lot of so called Christians Tenemos llamados cristianos Consulting the psychics Que están consultando con los psíquicos If you consult the psychics You need to get saved Si usted consulta con los psíquicos Necesita ser salvo And repent from your sin And that witchcraft Y arrepentirse de sus pecados Y de esa brujería Because those psychics practices Nothing more than devil worship Porque esos psíquicos Están practicando la adoración al diablo Aquellos que hablan con otros They might not ride a broom Quizás no se montan en una escoba And may not have a crooked nose Y quizás no tengan la nariz virada Or warts in the bodies O Warts ¿Qué es eso? O verrugas en la nariz But they are witches Pero son brujos O brujas Son instrumentos del diablo Amen Revelation 4 Apocalipsis 4 And verse 3 Versículo 3 And it says Dice And this is a picture of God Y esta es una foto de Cristo Por el Dios Un cuadro Un cuadro de Dios Un cuadro de Cristo mismo Versículo 3 And he that sat Was to look upon Like a jasper Y el aspecto de que estaba sentado Era semejante a una piedra de jaspe Y de coralina All right This jasper stone Esta piedra de jaspe Is a rock Es una piedra Or a precious stone Una piedra preciosa That is very hard Que es bien dura Very, very, very hard Bien, bien dura And that's why the Bible says Por eso es que la Biblia dice In Revelation 21 And verse 11 Let me read it to you Déjame leerlo You don't have to go over there and read it Usted no lo tiene que leer And the Bible says Dice And her light was likened To a stone most precious Y dice aquí Y su fulgor era semejante A de una piedra preciosísima Even to a jasper stone Como piedra de jaspe All right This strong stone Ahora esta piedra Is speaking to us Nos habla About the severity of God De la severidad de Dios How severe is God Cuán severo es Dios But it says also in the throne Pero dice también en el trono That he saw another stone Vio otra piedra And in verse 3 says Dice en el versículo 3 Please if you read it with me Si lo lee conmigo And he says Y dice That there was a sardine stone Que había una A sardine stone Una piedra de coralina And this type of stone Ahora este tipo de piedra Is a stone of many colors Es una piedra de muchos colores Speaking to us About God's covenant with man Hablándonos a nosotros Del pacto de Dios Con el hombre Hablándole a nosotros De la fidelidad De Dios con el hombre El amor de Dios Al hombre Amen God's love And God's severity El amor de Dios Y la severidad De Dios Amen Is balanced Está balanceada So I want you to see This morning Así que yo quiero Que usted ve en esta mañana God loves you Que Dios te ama God loves you More than what I can express Dios te ama Más de lo que yo Pudiera expresar But if you turn down That love Pero si usted rechaza Ese amor If you don't care About God's love for you Si usted No le importa Del amor de Dios Por ti You are going to have To experience The wrath Of almighty God Usted va a tener Que experimentar La ira del Dios Todopoderoso Alright the Bible Speaks Ahora la Biblia Nos habla Amen That hell Is for the wicked Is for the wicked Es para los impíos Alright the Bible Speaks Dice la Biblia About hell Que el infierno And uses two words Y usa dos palabras Uses Hades El Hades And use the word Gehenna 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 Alright Gehenna Gehenna Was a place Era un lugar Where they burn All the garbage Of Jerusalem Donde Quemaban Toda la basura De Jerusalem They took all The garbage Outside the city Cogían toda la basura Fuera de la ciudad And garbage Was being burned All day long Y la basura Era quemada El día entero That was their method Esa era su método And Jesus Used the same symbol To speak about hell Usó el mismo símbolo Para hablar del infierno Amen Hell is a place Of burning Es un lugar De fuego Romanos 1 28 Romanos 1 28 Y quiero terminar esto Antes de concluir el mensaje Damos gracias a Dios Por el gozo de la salvación Por la alegría Que encontramos en Cristo Y por la paz Que hemos encontrado En Dios Y por la esperanza Pero vamos a ser honestos Y sinceros Por lo menos Yo voy a ser sincero contigo Yo no quiero ir al infierno Y una de las razones Fuertes por la cual Estoy sirviendo a Dios Es que no quiero ir Al infierno El infierno está presente A través de toda la escritura Y una de las razones Por la cual Debemos persuadir A los hombres Van a terminar en el infierno Así que mi pregunta En esta mañana Es ¿Es usted salvo De sus pecados? ¿Ha dado su corazón a Dios? ¿Es usted salvo De sus pecados? Está su nombre Inscrito En el libro De la vida Si lo es Usted no tiene que estar Preocupado Cuando usted muera ¿Qué te va a suceder? Porque lo que te va a suceder No será decidido Después que usted muera Pero si no Que está decidido Antes que usted muera El juicio El juicio No es para decidir Si vas a ser salvo O te vas a perder Esa es otra falsa Enseñanza Porque aún en los libros De muñequitos Y los magazines Y los periódicos Hemos aprendido De nuestra niñez Que vamos a pararnos Ante un Dios Que va a decidir Si usted va a ir Al infierno O al cielo Y eso no es bíblico El juicio No es para decidir Donde usted va a ir Eso es decidido Antes que usted muera Entonces alguien dirá ¿Para qué es el juicio? Para pagarte Conforme a tus hechos Porque algunos Van a sufrir más En el infierno Y otros van a tener Mayor recompensa En el cielo Que otros El juicio Es lugar Para dar recompensa Algunas personas Viven una vida De pecado Y viven con la idea Yo voy a morir Y voy a dejar Que Dios decida Dios no va a decidir Si usted va a ser salvo O se va a perder Esa responsabilidad Es suya Usted decide ahora Si quiere ser salvo Usted decide ahora Si te quiere perder Si usted quiere perderse Dios no se va a intervenir Él no te va a arrastrar Él va a dejar Que usted escoja Escoja hoy Este día A quien vas a servir Decídete Si vas a vivir en pecado O vas a venir a Dios Pero en el día del juicio Dios te va a decir ¿Por qué tú vas? ¿Por qué tú vas al infierno? Y Él te va a dejar saber Aunque ya tú debes saberlo Romanos 1 Y concluimos con esta escritura Versículo 28 Y como ellos no aprobaron Tener en cuenta a Dios Dios los entregó A una mente Reprobada Para hacer cosas Que no convienen ¿Qué cosas son? Aquí están Estando atestado De toda injusticia Fornicación Perversidad Avaricia Maliciousness Maldad Full of envy Llenos de envidia Murder Homicidios Debate Contiendas Deceit Engaños Malignity Malignidades Gracias Whispers Murmuradores Backbiters Detractores Haters of God Aborrecedores de Dios Despiteful Injurios Injuriosos Proud Soberbios Boasters Altivos Inventors of evil things Inventores de males Disobedient to parents Desobedientes Desobedientes A los padres Me están escuchando Jóvenes Me están escuchando En esta mañana Desobedientes A los padres Te puede Enviar Al infierno Usted no tiene que ser Una prostituta Usted no tiene que ser Un drogadicto Usted no tiene que ser Un asesino Todo lo que usted Tiene que hacer Es ser desobediente Alguien dice Yo no entiendo A mami y a papi Usted no tiene que entender Para ser obediente Dice Desobediente a los padres Y eso es cuando usted Está haciendo cosas Detrás de sus espaldas Cuando estás en la escuela En compañía incorrecta Y esto es lo mismo Para los esposos Cuando usted se comporta En una forma Que no le agrada A Dios O esposas O padres En el trabajo Cuando usted maneja A su carro Cuando usted Está haciendo Sus negocios Todas estas cosas Están cubiertas aquí Sin entendimiento Necios Desleales Sin afecto natural Afecto natural Afecto es una cosa natural Pero gente hoy en día Viven sin afecto natural Implacables Sin misericordia Quienes habiendo Entendido el juicio De Dios Que los que practican Tales cosas Son dignos De muerte Bajo la ley De Moisés Los niños Que eran desobedientes Eran apedreados Hasta la muerte Eso es lo que la Biblia Enseña Ese era el castigo El castigo Establecido por Dios La muerte capital Muerte capital Eran apedreados Hasta la muerte Algunos de ustedes Niños Algunas cosas que yo oigo De algunos jóvenes Que hacen Si hubieran vivido Bajo la ley De Moisés No estarían aquí Ya estuvieran enterrados Así que deben dar Gracias a Dios Ahí en los bancos Gracias a Dios Que yo no vivo Bajo la ley De Moisés Porque Dios Ha tenido misericordia Contigo Cuando un niño O una niña Están atrevidos De alzar su voz Y amenazar Con sus manos Aquellos que le dieron La vida Y que le estaba Vistiendo Y le estaba alimentando Y dándole un hogar Donde vivir Para hacer eso Hacer eso Es ser digno De muerte Pero se ha convertido En algo natural Y los padres Ven estas cosas Como algo Que simplemente Es la vida En la cual Estamos viviendo Padres Usted tiene autoridad En su casa De darle A sus hijos Con el cinto Y de aplicarle Disciplina Porque si usted No los gobiernas A ellos Ellos te van A gobernar A ti Y la razón Por la cual Te van a gobernar Es porque La mayoría De los padres Le tienen miedo A los hijos Y no queremos Enviar a nuestros hijos Al infierno Y no queremos Que ellos se pongan Cosas Y usar cosas Que no deben usar Y dejarles ir A lugares Que ellos No deben ir Porque haciendo eso Usted los está Encaminando Al infierno Usted está Alimentándoles Rebelión Cuando usted Les dice Siéntate Ellos deben Aprender A sentarse Usted no tiene Que ser una persona Terrible Para hacer esto Usted no tiene Que hacerles caras Usted no los tiene Que amenazar Con un palo Sobre la cabeza Porque si tú No te sientas Voy a romperte La cabeza Con este palo Pero sí Le tienes que enseñar Que cuando tú Dices Si es si Y usted lo puede Hacer en una Forma buena Todo lo que Tienes que hacer Es enseñarles Que cuando usted Lo dice Usted Lo dice Es triste decir Que el mundo Se ha convertido En una factoría De gente Para el infierno Preparando A la gente Para el infierno Pero gracias A Dios Por el Evangelio Que en medio De toda esta confusión Y las cosas Terribles Que están ocurriendo La luz La luz del Evangelio Brilla adelante Enseñándonos Enseñándote Que usted No tiene que Perderse Para siempre Pero que usted Puede ser salvo Usted puede ser salvo Y disfrutar Ser salvo Y mientras usted Disfruta ser salvo Usted vive Con el conocimiento De que usted No tiene que Temer al infierno Porque su nombre Ha sido inscrito En el libro De la vida Amén 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 ¿Qué sucedería Si usted Muriera Hoy Y si no hubiera Nada Que usted Pudiera Arreglar Y que Repentemente Usted Muere Y no tienes Una segunda Oportunidad No puedes Llevar a mami A papi Contigo No puedes Llevarte A tus seres Queridos Pero vas A ir A un lugar Un lugar Donde usted Nunca ha estado Donde usted Va a tener Que dar Cuenta De todo Lo que tú Has hecho La mayoría De nosotros Tememos Lugares Misteriosos Y desconocidos Nos sentimos Cómodos En lugares Conocidos Por eso es que Cuando entramos En un lugar Un lugar Donde no estamos Familiarizados Con ello Aún en la forma Que caminamos Expresamos Inseguridad Nos gustan Lugares Familiares Nos gustan Caras Familiares Nos gustan Cosas De las cuales Ya estamos Acostumbrados Algunos de ustedes Jóvenes Cómo te gustaría Ser echado En un Tribunal O una corte Donde tú No conoces A nadie Y vas A dar La cara O ver A alguien Que tiene El poder Para enviarte Para la cárcel Por unos meses Por unos años Yo he estado En las cortes Juveniles Y yo sé Lo que sucede Ante estos jueces Y como tratan A los jóvenes Y lo que puede suceder Y las lágrimas Las lágrimas No ayudan Yo quiero ir Para la casa Yo quiero ir Para la casa Eso no va a hacer Ninguna diferencia Porque lo que tú quieres No importa Y viene el tiempo O el día Y específicamente Hablando A los jóvenes Pero esto es para Todo el mundo También Cuando un día Vas a estar Separado De todo lo que es Familiar Y apreciable A ti Aún nuestra Nieta de tres años Cuando salimos A un lugar Y viramos En una calle Ella ya Reconoce Que la casa Está cerca Y sonríe Porque ya Se ha familiarizado Con El medio ambiente Que está ahí Y esto trae Alegría Y seguridad Y descanso Pero tú tomas A alguien A un lugar Que no están Familiarizados Con ellos Y ellos miran A su alrededor Y hay temor Especialmente Cuando hay caras Desconocidas Y que no Muestran Cariño Has entrado usted En un cuarto Donde nadie Dice Hello Y tú entras Y simplemente Te están mirando De arriba Y para abajo Y nadie Demuestra Bondad O una sonrisa Y si alguien Te lo enseña Una sonrisa Y de pronto Tú te sientes bien Bueno Esta es la realidad Cuando usted muera Usted va a darle La cara A cosas Que no sabes Si mueres Sin Cristo Su familia Su familia No va a estar ahí Sus padres No van a estar Nadie va a estar ahí Para dar Un buen reporte De ti El pastor El maestro De la escuela Dominical Sus padres Salvados O su esposo Salvado O esposa Cualquiera que sea El caso Vas a estar Solo O sola Solo Así que Mientras usted Medite En estas Realidades Y mientras que usted Piense En estas verdades Del evangelio Que usted pueda Pensar Seriamente Que vale la pena Escapar Del infierno Porque usted No quiere ir Al infierno Y la realidad Sigue siendo Que usted Puede estar ahí Más pronto Que lo que usted Pudiera pensar Usted no tiene que Llegar a ser viejo Para terminar En el infierno Y morir Y entonces ir Al infierno Jóvenes mueren Niños Mueren Pensando en la lista De estas personas Que murieron En este ataque De Oklahoma ¿Cuántos niños Murieron? La mayoría Que murieron Fueron jóvenes Y eso lo digo Porque tengo 50 años Muy pocos Más de 60 años Murieron Muchos niños Simplemente murieron En un día Cuando nunca pensaron Ellos pensaban Que iba a ser Un día Como otro Un día Como cualquier Otro día Y pasó Y te puede Pasar a ti Te puede Pasar a ti Mientras tú Viras en una calle Y alguien Loco Está manejando Un carro Y te da Te puede Pasar Al caerte Te puede Pasar Cuando tu corazón Simplemente Deja Deja De De latir Simplemente así Leyendo Un hombre Famoso Que era Famoso Porque corría Un hombre Famoso En el tope De su Estado Físico Simplemente Cayó Muerto Al terminar Una de sus Corridas La verdad Es que No sabemos Cuando vamos A morir Vemos Personas Que están Enfermos Viven 40 50 Años En su Y toda Su vida Siempre Los conocía Como personas Que se Enfermaban Enfermizos Y llegan A 50 60 80 Años Y veo A otros Bien Saludables Y no Llegan A los 40 Así que No me importa Cuantas vitaminas Tú pudieras Tomar Vamos a morir Un día Tú puedes Morir Y terminar En el infierno Todos Vamos a morir Todos Vamos a morir Pero no Tenemos que ir Al infierno Usted puede Ser salvo Hoy Esta mañana Y hacer La decisión No puedo Poner mi alma En ese Terrible Peligro Tengo que Salvar Mi alma Así que Yo vengo A ti Cristo Jesús Porque Quiero Ser salvo Sálvame De mis Pecados Sálvame Del infierno Puesto De pies Invita Que el hermano Escoja el himno Y cantamos La invitación Si necesitas Salvación Te invitamos A que venga Adelante De tu corazón A Dios Haz una decisión Con Dios